qué tal amigos cómo les va buen día para todos un gusto un verdadero placer reencontrarme con ustedes feliz y contento agradecido a freddy casulo colega de radio imparcial de su programa que va a todos los días de 7 de la mañana 9 de la mañana que tuvo la enorme amabilidad de invitarnos y hoy estuvimos allá nos sentimos muy cómodos ojalá se abran muchas más puertas en distintas emisoras tengo que agradecer una emisora de las piedras que ya nos invitó también muchísimas gracias vamos a dar amplia difusión y tengo que agradecer muy especialmente a directores y propietarios de cx 30 radio nacional especialmente a mi querido amigo edgardo martirena que tuvo la amabilidad de conectarse con nosotros y decirnos que cx 30 está abierta a las puertas para nosotros y además abierta para que vuelva vamos a realizar un programa periodístico conducir un programa periodístico como lo hicimos tantos años tanto todo toda mi vida todo el mundo sabe que es la verdadera vocación periodística mía está en la radio que el medio de difusión que amo en la radio y que ya hace un tiempo justamente estando en cx 30 radio nacional resolví jubilarme jubilarme sin cobrar porque dije ya está ya bastó yo tengo alguna dificultad para hablar recuerden ustedes que tuve hace unos años pocos años un pequeño derrame cerebral perdí el habla y tuve que reincorporarme a hablar nuevamente cuando tenía certificados de neurólogos que decían que no iba a volver a hablar nunca más y lo logré gracias a la fuerza que le puse la energía que le puse a las ganas que tenía y a la ayuda de otras personas que muy desinteresadamente vinieron a colaborar para que vuelva a hablar y estuve unos cuantos meses sin poder emitir una sola palabra y por eso fui ideando la la idea de dejar la radio y ahora edgardo me vuelve a tentar porque es algo que me apasiona el que es la conducción de un programa periodístico vamos a ver no lo descarto pero tengo que agradecer públicamente a edgardo martirena que ha tenido esa amabilidad conmigo gracias a también a otros colegas que se han puesto a disposición en distintos departamentos del país para nosotros poder estar y una mención especial a quien si bien no he tenido contacto estos días siempre permanentemente a lo largo del tiempo está invitándome y ofreciéndome estar permanentemente en su muy escuchado programa que es gustavo en la madrugada que conduce el querido amigo gustavo de los santos gran periodista gran locutor gran conductor es un hombre que merecería mucho más de lo que la gente de radio le ha dado que hizo la conducción del tren de la noche radio monte carlo muchísimo tiempo que siempre está invitándome permanentemente invitándome y yo a veces un poco por vergüenza porque a veces las palabras no me salen del todo bien no es aceptado pero será un gusto estar con gustavo en una emisora como es rural la radio país como dice gustavo permanentemente sería un honor y seguro que voy a estar muy seguido por allí bueno las noticias que hay son lamentables en todo sentido estaba recién informándome con el trabajo maravilloso que hace la periodista patricia madrid que hace un programa en radio carver radial y este y no lo puedo creer la verdad no puedo creer que se hayan gastado medio millón de dólares en el estado uruguayo el estado uruguayo el gobierno uruguayo los ministerios los entes para los brindis de fin de año y las canastas de fin de año que ellos mismos se regalan la verdad sinceramente que ancap haya gastado más de cuatro millones de pesos cuatro millones de pesos en el brindis de fin de año en las canastas que otras instituciones se hayan ganado gastado 300 mil y 400 mil y 800 mil pesos y todo se repite hasta sumar esa escandalosa cifra de medio millón de dólares ustedes saben lo que es medio millón de dólares la cifra enorme la cantidad de cosas que se podrían solucionar que están pendientes porque no hay presupuesto porque no hay plata esto confirma una vez más que no estamos equivocados que estamos por el buen camino cuando denunciamos el gran despilfarro del dinero público en uruguay y por ahí comienza la solución de todos los problemas que vivimos absolutamente de todos el uruguay es un país rico maravillosamente rico naturalmente rico venía por avenida italia iba para radio imparcial en el móvil y un tremendo cartel tremendo cartel de publicidad del atardecer en la costa de oro una foto ministerio de turismo yo digo que para qué sirve ese aviso a ver ese aviso cómo se llega a gastar una fortuna de dinero por un cartel en un edificio enorme cuánto pagarán por ese cartel cuánta plata se irá por ese cartel y yo pregunto a ver ese cartel medio escondido ahí a la derecha cuál es el móvil cuál es la inversión de ese cartel van a venir turistas porque hay un cartel en avenida italia y mata ojo ahí que dice una foto enorme y dice atardecer en la costa de oro ministerio de turismo porque y cuál es el móvil a ver cuál es el objetivo en qué beneficio tiene el uruguay con ese cartel ese y muchos otros que hay muchísimos otros que hay tremendamente empapelado el uruguay por todos lados con con publicidades que no tienen nada que ver ni están dirigidas a nada que se transforman en un gasto innecesario en lugar de ser lo que tendría que ser la publicidad que es una inversión con retorno saben lo que es eso yo gasto 20 mil dólares en una publicidad sí o sí tengo que tener un retorno en parte en dinero en parte en otras cosas que potencian mi empresa pero el uruguay no puede estar malgastando tirando empapelando edificios en lugares que no tiene nada que ver que absolutamente de nada y seguramente si pedimos un pedido informe nos encontraremos con millones y millones de dólares que un solo ministerio gasta bueno partimos que medio millón de dólares para los brindis de fin de año si estaremos equivocados si está equivocado todo esto que se está haciendo que lo toman como natural porque para ellos y cuando digo ellos hablo de un sistema de políticos que están trepados a esta manera maquinaria destructiva que destruye la vida de los uruguayos que impide que los uruguayos en su gran mayoría vivan dignamente que tengan la cabeza para disfrutar la vida y no la pueden tener tenemos que estar corriendo atrás de las deudas atrás del presupuesto los funcionarios de una empresa privada que ganan 12 mil pesos por mes que son casi 700 mil uruguayos que están en esas condiciones cómo van a disfrutar la vida si no les alcanza ni siquiera para pagar el boleto todos los días y lo que comen atragantados media hora de en la media hora que tienen libre en el trabajo cómo van a disfrutar la vida cómo van a disfrutar la familia cómo van a disfrutar los hijos los padres los abuelos como de qué forma eso ya no interesa más parece que cambiaron los valores ahora hablamos solamente de 45 estupideces que no le hacen bien a nadie que no les interesa a nadie sin embargo seguimos viviendo un país horrible nos han hecho a un país maravilloso lo han transformado en un país horrible y se puede cambiar yo soy moderadamente optimista pero tengo la absolutamente seguridad que esto se arregla perfectamente de un momento a otro con la voluntad política de cambiar de parar que alguien diga señores miren que para el año que viene no va a haber gastos de brindis de nada ese medio millón de dólares no lo vamos a gastar aunque esté arriba la mesa y si está arriba la mesa vamos a empezar a hacer un fondo real un fondo real del dinero necesario para las cosas realmente necesarias que se están pidiendo a grito en todos lados mientras tenemos productores que se juntan porque no dan más ustedes se creen que los productores rurales que se juntaron en paisandú y ahora el 23 a quien les voy a acompañar en durazno lo hacen porque son malos porque son casi terroristas como dice la ministra que chichén que pide ayuda al ministerio del interior porque no van a hablar con ellos ustedes se han cuenta que ellos están por cortar rutas porque el señor presidente de la república no los atiende no les da una entrevista tienen una agenda y quién sabe para cuándo pero como como porque si antes de las elecciones este señor andaba por todos de al lado prometiendo todo que iba a ser las carreteras que llegó a decir que las carreteras se rompían porque ahora con el frente amplio se trabaja mucho son los reyes del doble discurso nos han traicionado nos han traicionado el progresismo nos ha estafado moralmente a todos los uruguayos no tengan la menor duda miren lo que era danilo astori mucho más joven en el año 89 lo que opinaba del fondo monetario de la deuda externa de los intereses de la deuda externa este hombre este que van a escuchar ahora ramón lo tiene estamos transmitiendo desde el móvil hoy desde el móvil del bocón este hombre que se vendió al al a los yanquis el fondo monetario internacional al banco mundial de desarrollo que depende de ellos para todo que sigue la ordenanza que le da el capitalismo este mismo este mismo hombre que hoy dice que es la renovación del frente amplio con 80 años este mismo hombre en el año 89 nos conquistaba a todos con su figura de contador educado culto que nos explicaba las cosas y decía lo que queríamos oír y lo que necesitábamos oír y lo que el país necesitaba que pase este este es el traicionero número uno del uruguay danilo astori que en el 89 se expresaba de esta manera los uruguayos no podemos seguir entregando todos los años a nuestros acreedores privados el equivalente a 16 mil nuevos puestos de trabajo por concepto de intereses de la deuda ya lo hicimos durante demasiado tiempo es hora de que empecemos a dedicar ese dinero a ustedes jóvenes de esta tierra son ustedes los que necesitan trabajo somos todos nosotros los que los necesitamos a ustedes pote por usted ser en la story frente amplio se encuentran se dieron cuenta este es danilo astori este es el real danilo astori y mire que los productores están furiosos mire lo que danilo astori decía lo que decía danilo astori también en el año alrededor de cuatrocientos mil uruguayos ponga lo más allá tienen asegurado todavía acá habla de la vivienda esto fue en el año 89 pongo más adelante ramoncito donde habla de los productores rurales del campo a ver si lo tiene por ahí durante una comercialización que los empuje a crecer no pueden seguir aguardando está en juego el futuro de todos y el futuro tiene que comenzar ya voté por usted ser en mi story frente a un poquito más atrás que hablen los productores a ver comenzar a aprovecharla como se puede como se deje asegurando la presencia en la tierra de los que la aman y saben trabajar la que hijo de puta más de 50 mil productores agropecuarios esperan los créditos que nunca tuvieron un sistema tributario estimulante estimulante hijo de puta que sólo se empuje a crecer no pueden seguir aguardando no está en juego el futuro de todos y el futuro tiene que comenzar ya por usted seré mi story que va frente amplio que bárbaro no que bárbaro no pueden esperar más y ahora porque no vas danilo a dar la cara a los productores no lo que hacen saben que es ahora lo que hacen es lo que realmente son ahora se sacan la careta y van a ir a dar palo a los productores que corten la ruta porque ya hoy los medios vendidos mercenarios como el diario el observador titula en primera plana tiene el título por ahí pónganmelo a cada ramos hito si puede me lo coloca acá en la pantalla del móvil gobierno se prepara para disolver piquetes que afecten al turismo dice hoy acá en la titular principal del observador que le hace un mandado tremendo metiendo miedo metiendo miedo como siempre como siempre metiendo me vamos a ir ahí si va a ir la guardia republicana a darle palo y sacar de las carreteras a los pobres productores que están cagados de hambre que no tienen un mango que no pueden pagar más las tres pues las tremendas y tremendos de cosas que tienen que pagar es imposible pagar los tributos que hay que pagar no dan los números no se dan cuenta que no dan los números hasta cuándo y siguen subiendo el gas hoy y siguen subiendo en la tarifa la tarifa de 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 ute siguen subiendo todo a pesar de que el otro sinvergüenza decía que no iba a subir nada se acuerdan se acuerdan tabaré vasque que no iba a subir nada póngalo ramón póngalo y estamos trabajando fuertemente fuertemente tarifas para ver si podemos definitivamente como deseamos desea mente desea bajar el precio que vas a bajar sinvergüenza sólo para la gente en general sino también para ir ayudando a nuestra producción a nuestras para lo que son competitividad de los combustibles y eléctrica también eléctrica pone cara de cara de culo de soberbio y eléctrica también pero cuando nos vamos a avivar dónde está la oposición a ver que alguien me diga por favor dónde están los intendentes los intendentes estos rebeldes blanco que se fueron de la rañaga dónde es carajo están están sacando cuenta de cuántos votitos pueden tener cómo van a armar la lista dentro de dos años para ver si siguen colgados chupando la teta dónde está la oposición a ver dónde está la oposición estos intendentes los senadores tendrían que estar los diputados todos estos que hoy se anuncian como candidatos a la interna de la presidencia partido colorado como tabaré viera como como todos estos tienen que estar con los productores cartando la ruta tienen que estar allá apoyando y aplaudiendo y diciendo nosotros estamos con ustedes porque ustedes tienen razón pero no lo hacen no lo hacen porque están cagados por las patas porque tienen miedo de quedar afuera del sistema en las próximas elecciones entonces son la misma mierda que el frente amplio hablemos las cosas como realmente son donde están los dirigentes políticos líderes de este país donde es carajo están que están apoyando al pueblo que representan al pueblo en donde están la verdad ramón me hace seña que me calme y me tengo que calmar si me tengo que darme pero me caliento no se puede pensar eso donde están porque no van a apoyar a esta gente que tiraron la punta no sale la que chichea a ver si va y tiene que avisarle a bonomi al presidente vaque que van a dejar sin fruta a los turistas que se dan a la mierda los turistas nos tenemos que morir de hambre los uruguayos para que los turistas vengan acá a copar punta del este y pagar millones de dólares los están robando a los turistas que chichean andate en punta del este pedir una coca-cola pregunta cuando te alquilan un apartamento los están robando a cara descubierta anda que chichean y decirle anda decirle no pueden robarlos no pueden robarlos así porque no van a volver dejaste de joder que chichean me tenés podrido que chichean hace seis años siete que te aguantamos que chichean termina de una vez por todas lo último que quiero decir nada más es una breve mención breve mención si ramón que quédese tranquilo que ese tranquilo deme el agua no más una mención a lo que está pasando en la valleja mi querido la valleja mi departamento querido la valleja donde vivimos tantos años con adriana peña la verdad adriana perdió la brújula hace mucho tiempo mucho tiempo es una dictadora actúa como una dictadora es una mujer de extrema derecha no tengo la menor duda que es así ella siempre trepó la inventó francisco gallinal porque adriana era una de las tantas y tantos dentistas de minas y la sacó de la galera la puso ahí por la sonrisa y la puso de suplente de él a diputado allí fue que ella asume la banca de diputado que era suplenta que gallinal había ganado porque gallinal también fue senador entonces ella llega a ser diputada de rebote cuando nadie la conocía no tenía un solo voto una sola simpatía la inventó francisco gallinal en las famosas listas sábanas que hasta el día de hoy se siguen haciendo y son nefastas para todos los uruguayos porque sentamos a cualquiera en una banca cualquiera termina siendo una banca sin la voluntad popular sin el voto popular porque hay gente que no tiene un solo puto voto personal y termina siendo senador de la república como enrique pintado por ejemplo como luis alberto jeber por ejemplo como deis y turné por ejemplo que terminan siendo señores senadores y senadoras de la república ganando 12 mil pesos por día y adenana peña no puede no puede se te tiene que caer la cara de vergüenza más allá de la legalidad y legalidad es una inmoralidad enorme vos proponer aumentarle el 57 por ciento del sueldo a tu marido pero no eso que es algo que no puede ser no puede ser es indigno es indigno que haya aumentos hasta del 107 por ciento para personas contratadas de su confianza no puede ser 30 por ciento 40 por ciento a los directores no estamos todos locos estamos todos locos ganan 116 mil pesos por mes y no están conformes la verdad estamos todos locos por suerte en la junta departamental no se lo votaron le tiraron todo para atrás y ella sale a decir que es un problema político que política la plata de los pobres contribuyentes de la valleja velemos claro cuidemos la plata de los contribuyentes de la valleja de todo el país las intendencias se transforman en comité político digamos las cosas como son y mire que los blancos son especialistas en transformar los del frente amplio que decían que no hicieron lo mismo miren lo que está haciendo lima en salto poniendo publicidad en todos los medios usted va a salto y tiene a las 10 de la mañana en un medio común informativo donde habla el intendente a las 11 de la mañana en otro medio donde habla el intendente a las 12 otro medio donde habla el intendente y así durante todo el día hay una cartelera comprada y paga por la intendencia para que los directores y el intendente están hablando de sus grandezas y sus logros y su gestión ahí y eso lo paga juan pueblo lo paga el contribuyente de salto terminemos con la pavada terminamos eso es delito eso es malversación de fondos públicos existe ese delito en el código penal malversación de fondos públicos algún fiscal que lo aplique que lo interprete lo aplique y nos ayude a los uruguayos a parar la joda del despilfarro no se puede creer mire adriana ahora tengo un problema porque hicimos una una denuncia así por una muchacha franco noelia franco a quien yo nunca la trate la trate siempre por teléfono me llevo bárbaro es muy buena ella en su trabajo que hace esa gente de prensa inventó un curro bueno que es representar a las intendencias a distintas empresas y les da difusión como les da difusión no es una agencia de publicidad ni tiene un medio de comunicación sino que ella tiene una gran vinculación con los medios de comunicación de todo el país y con los periodistas y esa buena vinculación se debe a que ella se ha preocupado por tenerla y me parece bárbaro es su patrimonio es sensacional ahora de ahí que adriana peña la contrate como la contratan en varias otras intendencias varias otras intendencias varias otras algunas las contratan como empresa otra vez la contratan como funcionaria aquí la contrató adriana peña le pagan un poco más de 20 mil pesos 22 mil y pico de pesos por mes y qué es lo que hace ella que hace y bueno le da difusión en las redes sociales en twitter en facebook le da en instagram le da permanente difusión y además utiliza los contactos que ella tiene para favorecer a quien a la intendenta como favorece a los intendentes también que la contratan en de otros lados no es solo con adriana peña ese es el curro de ella y lo respetemos está bien pero lo que nosotros decimos en primer lugar que eso lo pague la intendenta porque es a ella que la difunde es a ella la que lo promociona es una campaña electoral encubierta a nuestro modesto entender que están haciendo con la plata del contribuyente que ella le pague a a franco los 20 mil pesos por mes y franco se dedique a levantar su figura a conseguir la entrevista como le ha conseguido en canal 4 en los mejores programas de televisión esta muchacha franco te los consigue lo consigue porque tiene buen relacionamiento etcétera etcétera no conozco algo turbio ni irregular que haga para conseguir las entrevistas entonces lo que nosotros no estamos de acuerdo y no lo está mucha gente en distintos departamentos de todo el país es que se le pague por hacerle una propaganda electoral encubierta al señor intendente o la señora intendente punto nada más que eso ahora hacemos un pedido de informe para saber qué trabajo en qué trabaja esta mujer qué horario cumple cuál es el lugar físico para cubrir en la valleja y miren lo que nos contesta adriana que nos contestó de acuerdo a la ley de información pública y debo reconocerlo contestó en tiempo récord en poquitos días ya nos mandó el mail con la contestación sobre noelia franco no dice esto voy a leer textuales es contratada no tiene lugar físico no tiene lugar físico donde trabajar dada su tarea escucharon bien es contratada no tiene lugar físico donde trabajar dada su tarea sobre el horario contesta no tiene horario ni días fijos ya que su actividad debe realizarse de día y de noche de noche no pregunto de noche que manda twitter de noche facebook de noche de noche trabaja para difundir bueno su función acaba la función y el título que tiene que le encajó a adriana lo inventó un buen título suena bien yo creo que adriana tendría que dedicarse a poner títulos en telenovelas venezolanas y brasileñas porque sería una pegada miren este título porque la verdad la verdad me saco el sombrero me saco el sombrero es coordinadora de la difusión pública de las actividades de la intendencia o sea es coordinadora de la difusión pública de las actividades de la internet toma mate chao punto la metió en el ángulo bárbaro vamos a pagarle los 22 palos porque con ese título 22 palos no es nada no es nada la verdad ahora yo también le digo porque conozco que en la intendencia de la valleja también está la dirección de comunicaciones y prensa donde hay un director nelson hernández el cabeza hernández que además es periodista hace programas de periodista y consigue la propaganda de la intendencia de florida para él miren lo que estamos hablando es director de prensa de la intendencia de la intendencia la valleja y consigue por intermedio de una empresa la propaganda de la intendencia de maldonado perdón de maldonado para él la intendencia de maldonado de antía le pone una propaganda al director de prensa de la intendencia la valleja en una fm de minas desayuno maldonado le llaman está un curro bueno ese es el hombre que tenía que ser el trabajo que hace noelia franco no por supuesto además yo he ido a prensa he ido a prensa están amontonados ahí adentro porque a muchos acomodar no todos hay gente que trabaja muy bien muy bien y tengo amigos ahí también que se ponga el sallo que quiera pero que están amontonados los mandan ahí como vuelta a walter como este walter no me acuerdo walter que suelter pérez marmo está que miren esto la trayectoria de walter pérez marmo periodista de radio la valleja se acomoda con el cookie la calle lo meten ante él pero ante él de montevideo ante él de montevideo es funcionario de ante él yo no nunca dio un concurso nunca de nada el cookie lo metió a dedo a force le metió el dedo en el que te dije lo metió en ante él el funcionario de ante él después consigue pasar a minas los trasladan a minas y ahora adriana peña lo saca a comisión lo mete en prensa y ahora termina siendo el secretario de adriana peña en el despacho de adriana peña usted se encuentra lo que estamos hablando una manga de inservibles que no sirven ni para avisar a ver quién viene terminan siendo jerarcas de la intendencia de la valleja todo política barata inmunda de la peor acomodando inservibles cuando hay gente válida valiosa es que ha estudiado que tiene un respaldo académico que son gente honorable que está dando vueltas buscando empleo para hacer cajera de tata dejémonos de joder de una vez por todas adriana tiene un poco de vergüenza no podés pedir un aumento de tu esposo del 57 por ciento cuando gana 116 mil pesos tenés que decir no punto chao no para mi amor querido no vos seguís ganando eso que es muchísimo todavía está además como entró el esposo y lo nombró ella entonces se puede nombrar el esposo la verdad uno sale intendente y yo yo salgo intendente la valleja y mirta a vos te voy a nombrar directora de prensa de la intendencia ya lo hizo adriana que nombró al hermano director de prensa a gerardo flor de tipo y soy amigo de él me creo amigo de él lo nombró director me acá no es escrúpulo no es nada nadie tiene vergüenza todo vale saben por qué todo vale sabe por qué porque mientras no se logre no se logre que muchos uruguayos bien paridos digan basta ya sentados en las bancas de diles de concejales de alcaldes de diputados y porque no de senadores esto no se termina porque hay una impunidad tan grande tan grande de lo que está pasando que son muy pocos o casi no hay los que tienen los huevos bien puesto como para hacer punta y decirle loco basta a mí no me seguís afanando te hablo en nombre del pueblo yo sí represento a la gente yo no me vendo yo no me cambio por nada ni por unos pesos ni por un cargo más ni un cargo menos vamos a terminar la joda digámosle todo junto se terminó el recreo vayan a laburar y no sigan colgados de la teta del señor estado uruguayo hasta mañana